La ciudad de México, la gran feria de México, lánzate, diversión, cultura, música, comida típica y teatro del pueblo, no te lo puedes perder, parque bicentenario, céntrico, seguro y de fácil acceso, del 17 de febrero al 5 de marzo. La música, el sabor de los baños, Colombia chiquita, sonido, fascinación, bienvenidos. A la Groceria de México, hoy, al público que va llegando, buenas noches, si señor, bienvenidos. Bienvenidos, esto es la Dinastía Perea, sonido fascinación México, para ustedes. Vamos a hacer un noche especial, a la banda que va llegando, a la gente que está al que lado, vayas acercando a todo el mundo. Iniciamos, y nos vamos a presentación. Nos vamos a pantalla, y nos vamos a presentación. Jerarquía, música, y nos vamos a presentación. Bienvenidos. A un video, simplemente insuperable, es la colonia peña de los baños, la Dinastía Perea. FASCINACIÓN FASCINACIÓN El espectáculo lice ya, hoy, para ustedes. FASCINACIÓN 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 Vamos a entregar algunas calcomanías de mano, nos vamos a aventar para el público que está presente. Chiquis y toda la banda, muchas gracias, ahijado. Si me hacen favor de aquel lado, para la gente que ya nos acompaña. Vamos a iniciar con la música. Hemos venido a disfrutar, a bailar en esta gran feria, donde hoy estamos ya disfrutando con la gran personalidad de la gente que goza y disfruta los grandes eventos solideros. Manuel Perea, FASCINACIÓN para ustedes, nos vamos a la cabina para iniciar labores y vamos entregando algunas calcomanías de aquel lado y nosotros arrancamos aquí en pista. Así es que yo los invito a disfrutar y a bailar al estilo y a la música que ha hecho historia durante 60 años a través del rey de la cumbia en México. Manuel Perea, FASCINACIÓN, así es que vámonos con este primer tema, vámonos con esta primera melodía que traemos para ustedes al sabor al estilo del Peñón de los Baños. Al sabor al estilo de Colombia chiquita, donde hoy con todo cariño, con todo gusto, estamos disfrutando ya esta bonita programación. Así es que a la pista señores, vamos a iniciar labores con sabor al estilo del Peñón de los Baños. Un sonido fascinación para ustedes hoy ya en esta bonita programación. Así es que arrancamos. Damos paso a la primera melodía con sabor a Colombia. Peñón de los Baños. Vamos a empezar a bailar todo el mundo. Cumbias. ¡Ajá! ¡Sáquenla a bailar! Vamos a iniciar sabroso. ¡Ajá! ¡Sáquenla a bailar! La gran feria de México inicia Los sonideros Vamos bailando en pista Lalo Vamos dándole bonito, venga Ahora sí que ya nos apoya el club del montón Bailando sabroso, venga Lalo Ajá Échatelo para acá ¿Cómo se llama? ¿Cómo dices? El sabor de Colombia, chiquita Peñón de los baños Aquí iniciamos Ajá Ya me acompaña mi hija del chiquis Toda la banda presente La banda de Peñón de los baños Mira Ajá Mira cómo se baila bonito Así iniciamos para ustedes Ahí le va También a los de pista Chamato Agárrate misterio sonidero Desde el Peñón de los baños La dinastía perea Ahí le va Toda la banda que nos escucha R Y la resta La esquina del sabor Vengente cante presente Sí señor Próximo aniversario Fervil 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 Marela Completito Ah Echale sabor Echale sabor Echale sabor Echale sabor Se llama la cumbia del sol Se llama la cumbia del sol Se llama la cumbia del sol Esta noche con el rey de la cumbia Sonido ¿Quién? 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 Toda la banda de club de el monton presente La banda de Ciudad Mesa Ahí Eso Quiero poner la bienvenida A la banda presente que nos escucha La banda del Estado de México La banda sonidera La banda de la región americana De mayor Los Ángeles Chicago Sonido Sabor Rosita San Juan de Aragón Allá nos vemos Semana Cumbia Sabor ¿Cómo se llama? Ahí Ahí El orizón de este reaclará Y que contentos como se están Baixando cumbia subvención A la misma Hola a la misera con el saludo Sabor Te cayó radio Te ve presente, sí señor Ahí va Y la tarjeta se va Se va la cumbia Fascinación Mira que sabor Se va Ahí Desde el peñón de los baños La Dinastía Perea Desde el peñón de los baños La Dinastía Perea Sonido de la grandeza Ahí Ah, qué sabor Qué sabor carajo Aplauso bonito La Dinastía Perea Para ustedes, bienvenido esta noche Señoras y señores, bienvenidos hoy A la Gran Feria de México R.B. Producciones Manden los saludos aquí a la cabina Si me hace favorcito por ahí Manden los saludos aquí a la cabina Nosotros los vamos a estar recibiendo de corazón Como debe de ser Como siempre en esta noche Y bueno, esta grabación La siguiente grabación se la voy a mandar Se la voy a dedicar también Claro que sí a nuestros amigos Y a la banda presente Que hoy Usa de la salsa sabrosa Entre los clásicos Para disfrutar Disfrutar el buen gusto Que tienen ustedes Por la música Disfrutar toda esta gran programación Que hoy tenemos En esta fiesta Así es que Está presente Tome a su pareja Por favor Tome a su pareja Sienta la música ¡Báilela! Vamos a iniciar con algo de salsa Bonito, bonito Que se llene la pista ¡Ale! ¡Sale! Que se llene bonito la pista ¡Ahí le va! Llegó la banda de Tepito Me llevan los baños La Colombia es chiquita Dice ¿De dónde? De parte mía Son los besos y caricias Yo te di De parte mía Todo mi cariño Y aprendí A quererte Como a nadie Quise en ti Ya no pasa la trena Chapear Amor interminable Y sufrir Ajá Por quererte Con ternura ¿Cómo se llama? Por derme la locura ¡Báilela! De tus besos Son Que queman Mis entrañas Como al fuego ¡Oye! Dejan sentimientos De dolor Un clásico A la manera fascinación Luten montón ¡Eso! ¡Ah! Toda la familia que nos acompaña Luis Ramos ¿Cómo se llama? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sabrosa! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Quién la toca? ¡El duro de la salsa! ¡Bien! De parte mía ¡Eso! Solo besos y caricias Yo te di Toda la familia También en el pillote Los baños La Colombia es chiquita Yo te hombre sí ¡Amira Martínez! ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! A quererte como a nadie Quise sentir ¡Sabor! Un amor Y te lo que me haces ¡Ahí está cordial para Pablo! ¡Cortijo! ¡Ludos licornios de la salsa Escapotzalco! ¡Eso! ¡Ludos licornios de la salsa! ¡Volazcapotzalca! ¡Julio Sancerito! ¡Sabor para mis divinas traviesas! ¡Maki! ¡Sabor! ¡Vinilla que me saludo! ¡Gracias! ¡Dalguien Baja California! ¡Famil Estrada! ¿Cómo se llama? ¡Ahí! 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 ¡Ahí este! ¡Ahí este! Misterio Solidero Míralo Guajimata presente Chupones Forever Que lo baile El chango del centro de la ciudad de Puebla Llanto y locura Hoy presente el famoso El famoso y feliz Peñón de los Baños Bueno mi chiquita Chup Échase la para atrás Échase la para atrás Y una vez Sí, sí, sí Ahí ¿Cómo se llama? Sonido 10-4 Sonido de Yasmir El famoso Chivo siempre presente Con cariño El famoso y feliz De los baños Mira como lo baila bonito carajo El amor interminable Quis sufrir Ahí está la banda de Porque Estacalco Gracias ¿Cómo se llama? Así, sí, sí Así, sí, sí Así, sí, sí No me dejé No trajo pareja el mercado, chiquis. Bien, 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 bien. Toda la banda de la sección Peñón de los Baños. Allá. Sufrí por quererte con ternura. Para hundirme en la locura. Sabor. Ahí de abajo. Anoche soñé contigo. Soñaba que me besabas. De parte mía, todo el mundo yo te vi. De parte mía, morita. De parte tuya, llanto y locura. El famoso Chisabete. El famoso Diablero presente ya. El Sayas. Ahí. Vamos a bailar, chiquis. Aplausos. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más. Qué bonita grabación, carajo, para ustedes. Continuamos adelante de este lado. Gracias a Cluedo un montón. Estamos, compadre, llevamos dos melodías. Qué barbaridad, ¿eh? Ya se le bajó la pila. Ya se le está bajando la pila, mi compadre, de este lado. Qué pasó, qué barbaridad. Bueno, pues, gracias también a todos los medios, la gente que está con nosotros aquí en este programa. Bailando, disfrutando, sabroso, como debe de ser este gran programa donde tenemos la gran participación, la presencia también hoy. De todos mis carnales, sonideros, mi gente de Naucalpa, estamos bien, ¿verdad? Mis amigos de Naucalpa que también nos acompañan hoy. Le mandamos, regálame una tarjeta, qué barbaridad también de este lado. Para los amigos, dice, para el patroncito Flor, que nos acompañan los amigos que se encuentran, dice, la mejor barra de la noche, carajo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, vámonos con el siguiente tema, jóvenes, vámonos con la siguiente melodía, porque esto es nada más para iniciar y empezar a calentar motores a la manera de sonido fácil nacional. Así es que vamos a seguir adelante, la gente que está ya de aquel lado, mándenme sus saludos por ahí con mi valedor también para que los ingresemos a este programa y hagamos una historia bonita de la programación de hoy. Así es que el que participe va a haber hasta gorras y también todavía va a haber más calcomanías, estaremos por ahí. Así también chamarras y chaquetes. Bueno, de todo un poquito. ¡Vamos a bailar! ¡Cumbio! ¡Cumbio! ¡El arpa! ¡Venga! ¡El arpa! ¡Ainemar! ¡Ajá! ¡Vamos a la pista! ¡Sabor! ¡Vamos a la pista! ¡Sabroso! ¡Ahí! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Ahí le va! ¡Venga, salpa! ¡Ya nos acompaña la chica fantasma! ¡Ya nos encontró presente! ¡Todo el esquino del sabor! ¡Ahí! ¡Báilenla! ¡Ajá! ¡Dorian Vivas! ¡Estrella Caribe ya en pista! ¡Vamos a la pista! ¡Sabor! ¡Chambea de misterio! ¡Ahí! ¡Dada la mano peñadera! ¡Sí, señor! ¡Para Colina y Mari! ¡Siempre con pie! ¡Con pie! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Vaya sabor! ¡Vaya sabor! ¡Sí se oye! ¡Sí, mejor! ¡Ah! ¡Gizá! ¡Venga, zarpa! ¡Venga, zarpa! ¡El sabor del peyote de los baños! ¡Colombia chiquita! ¡Vacinación! ¡Vacinación! ¡Ajá! ¡Labor robótica! ¡Ganosa compañía Fran delgado! ¡Sí, señor! ¡Venga, zarpa! ¡Venga, zarpa! ¡Venga, zarpa! ¡Ajá! ¡Venga, bonito para ustedes! ¡Denle chance! ¡Ya se me cansó, mi compadre! ¡El famoso mandibulín! ¡Ahí! ¿Quién nos acompaña? ¡Denle montón! ¡En la pista! ¡Y en el escenario! ¡Ahí va! ¡Vacinación! ¡Bailón! ¡Sabrosa! ¡Ajá! ¡Familia Arriola! ¡Muchas gracias para Edgar! ¡Y la banda presente, sí, señor! ¡Venga, zarpa! ¡Dada la banda de Tequito Chesuita Alza! ¡Israelito Saburay! ¡Dada la banda de la pastora! ¡Siempre fascinando con tu corazón! ¡Y misterios solideros! ¡Tachito! ¡Demete! ¡Sabrosa! ¡Doequí tenes! ¡Paramaki Cárdenas! ¡Ah, Paramaki Cárdenas! ¡Y sus estrellas! ¡Y es como bizarará! ¡Ahí! ¡Vaya que sabor! ¡Jorge Flores, TV! ¡Dentro de presentes! ¡Ah, es Javier Flores! ¡Sí, leones! ¡Ya lo quiero bautizar! ¡Javier Flores, TV! ¡Sí, señor! ¡Otro pedacito de la cumbia! ¡ recently, Chido! ¡Esto va para el patroncito Flores! ¡El patroncito Chingo, Freddy! ¡Scari! ¡La barra Loquery de Esmatrosa! ¿Con quién? ¡Ah! ¡Echa de arriba, chamar! ¡Sabón! ¡Se va! ¿Desde dónde? Desde el piñón de los baños Para Colombia chiquita La gracia pelea ¡Ahí! Desde el piñón de los baños La dinastía Perea ¡Continuamos! Les vamos a dar chance Porque ya se me están cansando Tres rodas y ya se cansaron ¡Qué barbaridad! Ya se aventaron todo el parque caminando ¡Qué onda! ¡Continuamos señores! Para Julio de la Huichapa Julio de la Huichapa Que también nos acompaña ¡Muchas gracias! Vamos a poner esta melodía Voy a poner este tema Y se lo voy a dedicar a toda la banda Que viene del Estado de México Los amigos de Tlaxcala Puebla Hidalgo Los amigos de Cuernavaca Morelos Toluca Todos los alrededores Donde próximamente Bueno pues estamos haciendo presentaciones Para ellos Y esta melodía Después de haber escuchado un clásico Vamos a escuchar este tema Para mi gente Que también nos acompaña Que nos gusta la música nueva La música clásica Bueno pues esta ya Ya tiene ratito Que se tocó Y la estamos La seguimos trabajando Para todos ustedes Porque a eso hemos venido Fascinación se ha hecho para eso Para complacer A todo mundo A todas las generaciones Durante 60 años ya En el mundo de los sonidos Esto Dedicado para la niña Que me lo pidió Ella viene desde Puebla Con toda su familia Y quiere escuchar y bailar Con fascinación Esta melodía Una cumbia bonita Que nos dice Para que la saques a bailar Cumbia Ahí de va Ahí de va Y este es el estilo De Kenbo Grifo Chintón Sabor Sabor Dale Misterio Solidero De parte de Chieloco Va a matar presente Y el chango Que bonita canción Oye Que lo baile Sabor Oye nada más Que cumbión Ajá Ajá Sabor Una de las cumbias Más bonitas Para mi gente En el Estado de México Hoy presente Sí señor Un dos sonidero Ahí Ahí está Ahí está Chimato Chimato Mira qué bonito Lo baila Carajo Con todo sabor Para quien Para DJ Para DJ Mi esposa Bien La de las tía Perea Giovanni Mi encargo Familia Fuentes Jumbio Ahí Sabó Vocinación ¿De dónde Vocinación Suena el pianito Su partida fue El final de nuestra historia El final de nuestra historia La gente Presidente de Veracruz Primero de eso Ya nos vemos Veracruz Toda la banda De chinchotas Las calitas La bella Ya nos vemos Primero de hoy Sí señor El famoso Tribilín Amigo de Quique De Cruz del Motón ¿Dónde está Tribilín? Eso ¿Cómo bailas? ¿Cómo bailas? Ahí Ya nos acompaña El Pelón El Sicario De Guanajuato Toda la vida loca Taquería La rachera Eso lo baila Bonito Dicen Y su partida fue El final de nuestra historia Échale chamaco Para Javier De Becruz Desmontó Presente Báile Un gran sabor Grupo Chute Con quién Son Mira qué sabrosa lo baila Carajo Así debe de ser El rey de la cumbia Sonido Con fascinación Hoy Dicen Muchas gracias Último Cachito Está sin cámara Con cámara Comadre Ahí Con mucho, mucho amor Misterio Sottero Ahí donde se levanta la portadera Se va De la cumbia Sonido 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 de este grado, por lo tanto hoy estamos, seguimos ganando más la música, y luego encontramos para todos ustedes. Hoy, digamos, si vamos a hacer una idea de un teclado, vamos a hacer algo más solidero, a la pista, que no va a saber también, a través de nuestros canales, que no vieron, y ahora ustedes están haciendo un robot, porque ya habéis iniciado este programa y lo de hoy, pues queremos aprovechar para todos ustedes esta programación. Así es que, vamos con el siguiente tema, vamos con el siguiente melodía, con la grabación sabrosa, también para Vicente Salsera, quien manda de la música salsa romántica, romántica, de los temas, que damos el corazón, que le dedicamos con todo cariño, y con mucho, mucho amor, para que van a presente también, los amigos que nos acompañan hoy, directamente y a través de Misterios o Dinero, a través de este programa, donde nos están saludando muchos amigos de todo el estado de México, gracias por estar presentes en esta programación. ¡Vamos! Sigue el tema para tirar adelante, dinámica de música de Cumbia Sabrosa, dinámica de música de Cumbia Sabrosa, vamos a dedicar esta grabación, que sí nos da un sabor al estilo, y los acordeones de Espeñón, los mayos. Esto se va dedicado para mi piante, León, Guanajuato, San Luis Potoyés, ayer nos dan los primeros dios, ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia! ¡Pues, chunga, Cumbia, 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 Cumbia! ¡Venga, Láganajuato! ¡Voy cantando, hijo de Guadaluca! ¡Ajá! ¡Láganajuato, San Luis Potoyés! ¡Isto piensa! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Solo con eso me entretenía Lo que me miraba solo Con eso me entretenía Echenle sabor Ahí Es bajo Es que es el bajo sabroso Como llora la papa con luna Ahí Que venga el acordeo Que venga el acordeo Con el sabor de Marilo Chávez Y el perrón de la cumbia Vamos a bailar cumbia Que venga el acordeo Cumbia, cumbia, cumbia Y con ustedes Que venga el acordeo Que venga el acordeo Sabroso de la cumbia Ahí Esta noche con ustedes Con sabor a cumbia Sonido Goloso Con el pan Esta noche, sí, señor A través de la frecuencia Sonido Fascinación La gente del Peñón de los Baños Muchísimas gracias Cumbia, cumbia, cumbia Maki Cárdenas Ahí Club del montón La gente que baila bonito Mira Misterio Sonidero Ahora Maki sus estrellas Sí, señor La gente de la Ucalpan Vamos a bailar cumbia El boy y el chavo Cumbia, cumbia, cumbia Esta noche Feria de la Ciudad de México Muchas gracias, don Manuel Ritmo, sabor, alegría Toda la banda Dale Maki Cárdenas Ándele Vamos a bailar cumbia Qué bonita cumbia Como en el Peñón de los Baños Esta noche Alfredo Márquez Sonido Los Frenis Primos de Matamoros La banda de la barra Ale Don Manuel Perea Gracias Suena en la pava con gona Pedí quedarse quieta Y también quedarse sola Pedí quedarse quieta Y también quedarse sola Suename la cumbia Suename la cumbia Ahí Tambón El tambón El tambón El tambón Bonito que suena Ahí Sabor Dando los tambores Yo del botón de la pista ¿Quién? Y el perrón de la cumbia ¿Con quién? Vamos a bailar cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cantaba la gallineta También la pava con gona Cantaba la gallineta También la pava con gona Pedí quedarse quieta Y también quedarse sola Y quedarse quieta Y también quedarse sola Oye amigo ¿Cómo canta la pava con gona En la montaña? Ahí La pava con gona Canta así Así Sí, 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 sí ¿Cómo llora ese acordeón? Colombia chiquita Sabor ¿Cómo llora ese acordeón? Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Saboroso! La famosa pava con gona Que bonita grabación Que bonito tema Para continuar en este programa Vamos a dejarlos con salsa cuaracha Ayjado que quieres bailar hombre Que quieres bailar Algo sabroso de cuaracha Ya pusimos guarachitas Bueno pues vamos a seguir adelante de este lado Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a acérquense todo el mundo por favor Más detalles Más regalos para acérquense por favor Todo el mundo Vaya acercando todo el mundo Quítame esa luz Él la tiró Viene la participación Acérquense todo el mundo de este lado Carajo ¡Ánimo! Vamos caballeros Vamos a hacer Esa presentación Iluminación al centro de pista Vamos a hacer una presentación De club del montón Con un son montuno Vayan pasando Y el público que nos haga favor De estar de este lado Aquí cerquita Cerquita Para hacer una grabación bonita De este programa Un son montuno Una melodía que hoy dedicamos Otro Otro ¿Para quién? ¿Para quién? Hágase para acá Hágase para acá de una vez Antes de continuar el saludo ¿Para quién? Josécito y Rosita Club del Montano ¡Oh ya ve! ¡Qué bonito! La presentación especial para ustedes Con esta melodía Y vamos a continuar este programa Hoy para ustedes La presentación especial De club del montón En esta gran feria Muchas gracias a todos ustedes A la gente de producción Y a todo este público Que hoy está con nosotros Disfrutando esta gran noche Así es que Arrancamos con este tema Club del montón Esa noche en exclusiva para ustedes Desde la ciudad de México Club del montón Ahí va La gran feria de México Para ustedes Para ustedes En el escenario Lado La salsa comienza Comienza a coser Vizahigados Lucho del montón ¡Allá! Que venga rumba Rumba Tiene la huelta Sabor Que venga rumba Rumba Tiene la huelta Chama Chama Por allá pa' acá Urrufivo en la cocina Los ingredientes pidió Para cocinar el guiso Que tiene este rico Sabor Que venga rumba Rumba Tiene la huelta Hágalo bonito Hágalo bonito Dude el montón A San Luis de la Americana Sí señor El Tromón El Tromón A la gente de producción Esta noche Este montuno Para ellos Dude el montón Te Melda Rumba Ahí no, ahí Rumba Te Melda Rumba Mira Tiene el jugaje Te Melda Rumba Rumba Los rumberos Comienzan Comienzan Mira ¡Ay! Te Melda Rumba Rumba Urrufivo en la cocina Los ingredientes pidió Que venga el trombón Que venga el trombón También habrá tacarica, arroz y plata con grito Esa noche con quién? Dos, dos, dos Millón de los fallos Cuando es chiquita Eso Se va En el escenario En el mundo del centro de México Luz de Montevisa y Cabos Traba de chamarro Dice La banda de Azcapotzalco Esa noche Sabón Se venga, rumba, rumba Ay mira, ay mira negra Yo le quiero divertir Se venga, rumba, rumba En la casa de Cuba Lo vamos a derretir Se venga, rumba, rumba Se va Se va Así cerramos bonito Aplauso bonito carajo Felicidades Oye muchacho Vamos para la casa Eso Muchas gracias Adiós